Ya, es el trases de la ratga, sigo aquí, aún te recuerdo Quiero recordarte como aquella vez, mirando tus ojos por última vez Hasta el firmamento pensamiento sincero, palabras de acero de este rapero Pienso que he perdido y que he fracasado, al mirar atrás todo mi pasado Empiezo a recordar momentos brillosos, tan maravillosos Eran sus ojos, sus pupilas dilatadas, en su reflejo ataban mi alma Me abrían las alas, eras mi espejo, contemplabas mi existencia Me dabas presencia, eras esa esencia, tan reluciente mi corazón lo siente Momento perdido, que guardo en mi mente, apelaba por tu amor Pedía compasión, que no te marcharas, decías que no, sentías amor Y que todo lo vivido, ahora se acabó Quiero que sepas que nunca te olvido, que siempre te recuerdo Y te traigo conmigo, hermoso motivo Quiero recordarte como aquella vez, mirando tus ojos por última vez Hasta el firmamento pensamiento sincero, palabras de acero de este rapero No llores mi amor, aún yo te quiero, no te guardo rencor Te deseo lo mejor, preciosa doncella Ayer tuve un sueño, soñé que te besaba y te acariciaba Se acabó la tormenta, el espejo se estrelló, tu reflejo se marchó El minuto sesenta marcó nuestra historia Estrella fugaz, pasajera, sincera, mi niña veraz En conversación, era pasión Tan reluciente, momento de ambiente Entre la gente, miradas diversas Haciendo promesas que pagan Como entre sentimiento de antaño Que paga ausente Desde repente la historia cambió Ella se fue, ya se marchó Y al infinito le dijo adiós Es tan sencillo lo que ella me dijo No causa dolor, todo se perdió Yo sigo aquí y nunca volvió Todo terminó y el mundo giró Quiero recordarte como aquella vez Mirando tus ojos por última vez Hasta el firmamento pensamiento sincero Palabra de acero de este rapero No llores mi amor, aún yo te quiero No te guardo rencor, te deseo lo mejor Preciosa doncella, ayer tuve un sueño Soñé que te besaba y te acariciaba Quiero recordarte como aquella vez Mirando tus ojos por última vez Hasta el firmamento pensamiento sincero Palabra de acero de este rapero No llores mi amor, aún yo te quiero No te guardo rencor, te deseo lo mejor Preciosa doncella, ayer tuve un sueño Soñé que te besaba y te acariciaba